Coloca los cilindros en postes. Utilizando el disector, moviliza los cilindros del contenedor a cada uno de los postes. Inicia el primer cilindro con tu mano derecha y el segundo con tu mano izquierda. De esta manera, continúa alternando ambas manos hasta colocar todos los cilindros que puedas. Suscríbete al canal.